Saben, ¿verdad? Me encantó el tema que pusiste hoy. Bueno, ¿se puede ser amigos en la relación, en el matrimonio? Pero claro que sí. Se debe ser amigos. Claro, gracias, me gustó eso. Se debe, es que se tiene que ser amigos, señores. Tenemos que ser amigos de la pareja. Hay parejas que parecen enemigos. ¿Tú ves que están en un can? Bueno, ahora no. Ahora no podemos estar en canes. Pero vamos a recordar, así que están como cinco o seis gente. Y de que se para la pareja, dice, ¡ay, por fin se fue para poderte contar! ¿Cómo así? ¿Qué es eso? O sea, el último que tú le cuentas tu problema es a tu pareja. Sí, di que, ¡ay, qué bueno que se paró! Y para poderte contar, mija, porque con él aquí no se puede decir nada. No, así no puede ser. Porque cómo, ¿cómo que va a poderte contar ahora que se paró? Porque tú sabes que con él, mija, no se puede decir nada. No, mi amor, así no puede ser. Con la pareja. Señores, es que la pareja, tú no lo puedes ver como lo último, lo último que tú le cuentas. Y mire, yo no lo veo mucho en consulta. Tú ves que con... Mira, estando así, mira, estando así, que a veces, que eso es parte del protocolo, después que tú los escuchas juntos, dos, tres sesiones, tú los mandas a buscar solos. Miren, la próxima cita, usted va a venir sola, señora, el lunes, y usted va a venir miércoles. Y tú lo ves en consulta, y tú tienes que ver ese expediente. Y esta fue la que vino con... No, o sea, son... Otra cosa, totalmente diferente. Con mi pareja soy una persona, y con la gente soy otra. O sea, no, no, son otras personas. Otras personas. Hasta el lenguaje no verbal es otra cosa. Y tú miras el expediente y dices, sí, 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 es fulano y tal, es prensa, es hijo, sí, es él. Ay, qué bueno que vine solo, porque ahora sí me voy a poder desplayar. Y hay en terapia que dicen todo. Exacto. Entonces, realmente ese es un punto a tratar en consulta. Claro, por un tema ético, jamás, jamás usted puede develar lo que se trata en consulta, jamás usted puede decir. Pero realmente un punto como terapeuta es tratar por qué cuando está solo, la persona se siente como libre, y cuando está con su pareja, claro, voy a abrir un paréntesis, menos que son los casos de violencia, porque en los casos de violencia, claro, pasa eso, y uno tiene que entenderlo. Pero fuera de los casos de violencia, cuando usted ve que una persona dice, no, no, es que, no, es que no, perece. Es que yo me siento liberado. Es que cuando está mi pareja, yo no, yo no, ay, no, no, yo delante de ese hombre o delante de esa mujer, yo no puedo decir nada. Señores, es un punto que uno como terapeuta, aunque la persona no se lo pide, usted como terapeuta tiene que tratarlo, porque es un tema básico, porque no son amigos. Una pareja tiene que ser amigo. del otro. Tiene que haber transparencia. cuando una pareja no puede ser transparente delante del otro. Cuando yo no me puedo sentar con el otro a hablar, ejemplo, vamos a poner el tema del COVID. Cuando yo no me puedo sentar delante del otro, hablar de mis miedos ahora, ante esta pandemia, delante de este virus, hablar un tema, como ejemplo, la vacuna. Ah, no, no, que yo no puedo hablar con eso, porque imagínate, desde que yo comience a hablarle, a decirle lo que yo pienso de la vacuna, esa mujer va a pitonía. Entonces, no, 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 yo prefiero no hablarle, porque total, nosotros vamos a terminar peleando. No importa que terminen peleando. Lo importante es que ustedes dialoguen. No, 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 no. Es que esa mujer, con esa mujer o con ese hombre, yo no puedo hablar. Ya eso, como terapeuta, te tiene que abrir un abanico de posibilidades de tratar ese tema en consulta. ¿Por qué? Porque la pareja debe de ser un lugar donde yo pueda ser, Rocío. Donde yo me pueda disponer, abrirme como ser humano, y donde yo sepa que puedo confiar. Hay personas que dicen que el último lugar donde son transparentes es con su pareja, de por sí, Rocío. Una de las razones por las que se da la infidelidad que te dice la persona por la cual traiciono es, porque yo encontré una amistad con esa persona. Yo comencé a sentir que podíamos ser amigos. No es un tema de pasión, desenfrenada, es por un tema de amistad. Es decir, fíjense lo importante que es ser amigo del otro. Necesitamos ser amigos del otro. Y los amigos pelean. Los amigos tienen diferencias. Pero es importante tener la capacidad de ser yo misma delante del otro o yo mismo. No sentir que yo tengo que callar. no sentir que yo tengo que aguantar. No sentir que yo no puedo simplemente ser auténtico. y las parejas tienen sus crisis y tienen sus momentos difíciles. Pero hay personas que dicen la última la última opción que yo tengo es esa persona con la cual supuestamente yo camino que es mi pareja. Ay, eso es muy duro. Eso es muy duro. cuando la gente te dice no, es que yo no puedo confiar. Sí, porque hay parejas que hasta se pueden burlar de los sueños, de las cosas que el otro quiere lograr. Yo quiero poner, mi amor, una tienda de zapatos. No, tú no sirves para vender zapatos que es lo que tú estás inventando. también hay gente en la que es difícil. Es que en el momento en que tú pierdes la admiración, el momento en que tú pierdes, en que tú no ves al otro como ese ser importante, ese ser en el cual yo siento ese término, admiración. Es que no, es que mira, Rocío, es que no, es que no. Es que no. Hay personas que me dicen, mira Ana, es que yo la veo más, voy a poner el ejemplo de un hombre, es que yo la veo más allá de ser la madre de mis hijos, es que esa para mí es una mujer completa. Ella es una mujer, yo pongo mi vida, oye esto, yo pongo mi vida en sus manos. Te está diciendo mucho, te está diciendo todo. Y quizás es una pareja que ha perdido el deseo sexual, para ponerte un ejemplo, pero fíjate cómo sus palabras, yo pongo mi vida en sus manos, y ha perdido el deseo sexual. Pero con esas palabras te está diciendo, yo confío, confío, que es una palabra fuerte. Y hay otros que te dicen, no, 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 en la cama nosotros somos fuego, nosotros somos muchachos, mira, no encendemos de nada. Y usted confía, no, ni loco, 10 pesos yo no le pongo en la mano de esa mujer. ¿Viste qué contradicción? Qué distinto. Qué distinto. ¿Entiendes? Son cosas totalmente diferentes, lo sé yo. Entonces, realmente, la lealtad es algo, señores, que pesa tanto, pesa tanto, y es lo que nos lleva a tomar la decisión final, no la pasión, que siempre lo he dicho aquí. Tú puedes sentir mucha pasión una persona encenderte mucho en una cama, pero no es lo que te lleva a tomar la decisión de vida. No es lo que te lleva a tomar la decisión de vida. Te puede gustar mucho, te puede encender mucho, te puede enloquecer mucho, y por unos meses tener embobado, pero eso no decae. Lo que te lleva a tomar una decisión de vida, más que todo, la amistad, es la amistad, porque la amistad es lo que te da la paz, es lo que te da la tranquilidad. El desasosiego te enferma, Rocío, enferma. Entonces, realmente, hay gente que cuando tú le dices, ¿por qué usted está aquí en consulta? te dicen, yo no sé describírtelo, pero yo siento que duermo con el enemigo. Qué fuerte. Muy fuerte, sumamente fuerte, sumamente fuerte, y muchas veces, Rocío, no es ni siquiera tu pareja lo que te produce eso, son las creencias, oye esto, son las creencias, por eso yo le he dicho a ustedes, cuando digo esto, quiero que entiendan que me refiero a muchas personas, en este momento vienen muchos rostros a mi cara, a mi mente, yo le he dicho a la gente, nosotros tenemos que muchas veces lidiar con nuestras creencias, porque muchas veces nuestras creencias nos hacen tomar decisiones erróneas, las creencias vienen dadas por nuestra cultura, nuestra familia, nuestro medio ambiente, que no es tan mal, no es que es tan mal, pero cuantos de nosotros nos quedamos frenados, cuantos de nosotros tomamos muy malas decisiones, cuantos de nosotros estamos en relaciones bellísimas, pero tenemos esa voz interior que nos dice ejemplo, muy común, todos los hombres son iguales, y eso no es cierto, eso no es cierto, aquí en esta media isla, existen muchos hombres maravillosos, hombres miren, magníficos, aquí existen muchos hombres fieles, muchos hombres miren, que dan su vida antes de ser infiel, pero nosotras tenemos que dejar de decir que son infieles, somos nosotros que tenemos que quitarnos eso, porque sin darnos cuenta, lo decimos así en church delante de nuestros hijos, y esos hijos comienzan ellos mismos a creer eso, porque las creencias lamentablemente se convierten en verdades, y comenzamos a decir otro tipo de creencias, que la virginidad no existe, entonces saben la cantidad de muchachas que todavía son vírgenes, yo recibo muchísimas cartas de muchachas vírgenes que tienen muchísimos traumas, niveles altos de ansiedad, porque tienen 24 y 25 años, y eso le pesa a Rocío, le pesa su virginidad, yo le digo, no te tiene por qué pesar tu virginidad, no te tiene por qué pesar, y tienen presiones de las amigas, oye esto, ellos por qué te tienen que presionar eso, ah no, porque eso ya no se usó, quién te dijo a ti, las otras están envidiosas, porque quisieran ser vírgenes, entonces esas creencias que tenemos, vuelvo y les repito, son creencias de nuestra cultura, son creencias de nuestro día a día, podemos todo eso manejarlo, pero para nosotros manejarlo, tenemos que estar claro en lo que nosotros somos, y también entender que nuestras relaciones de pareja, vamos a tener muchas de esas creencias que realmente, no necesariamente son reales, bueno, doctora, aquí en Facebook, la gente le está diciendo a las chicas, a ver, qué dicen las chicas, que dónde están esos hombres, están alrededor de ellas, lo que pasa es, que le mande uno para Boston, dice aquí, lo que pasa es, que si nosotras vivimos diciendo, no sirven, no sirven, lo que sirven se te van a quitar del lado, claro, y también, y donde no lo busca también, verdad, es que no tienen que, yo no creo que hay que salir a buscar nada, no, no, yo no soy de la que creo eso, y también, no, no es que te va a llegar, lo que pasa es, también donde tú buscas, tengo que hacer un programa de eso, también es donde tú buscas, donde, en qué, en qué medio tú te mueves, bueno, ahora no te puede estar moviendo mucho, oíste, hay muchas cosas que realmente son las creencias, nosotros tenemos que desaprender muchas de las creencias que tenemos, fíjate como tú dices que donde están, 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 pero tú te lo tienes que creer que existen, tú te lo tienes que creer.